Cuando se discutía si se hacía, dónde se hacía, cómo no se hacía, ambos dijeron no, lo vamos a hacer, va a ser de Mar del Plata y va a ser a muy pocas horas del 7 de diciembre. Y aquí estamos, mostrando esta diferencia. Que trata muy simplemente de cumplir la ley. Simplemente, lo ha dicho una y otra vez nuestra Presidenta, no hay nada particular, no hay nada raro. Acá hablamos simplemente de igualdad ante la ley. Y hablamos de igualdad ante la ley, nada más y nada menos, frente a un la ley, como es la ley de radiodifusión de la democracia, que simplemente lo que busca es que se escuchen todas las voces. Que terminemos con ese monopolio, que monopolizando la información, la cultura, la comunicación, intentó hacer de la Argentina un país enteramente gris. Los monopolios, todos, pero especialmente los monopolios audiovisuales, lo que hacen es eso. Pausterizan, estandarizan, hacen ese idioma neutro, que todos hablamos igual. Porque lo que buscan es precisamente eso, que todos pensemos igual y lo que significa que todos pensemos como ellos. No lo van a lograr porque acá tenemos un pueblo, una Presidenta y el ejemplo de Néstor Kirchner, que ha demostrado que en la Argentina lo imposible es solo cuestión de voluntad y que podemos lograrlo. Queremos que se escuchen todas las voces, que se vean todas las miradas, que se escuchen todas las tonadas, que se escuchen todos los acentos, porque eso es lo que hace libre un país, eso es lo que hace grande un país. Nuestra Presidenta lo decía magistralmente. Los momentos que la cultura puede florecer, los momentos que nuestras series nos dan orgullo, que se premian nuestras películas, que los actores crean, que los productores producen, que se crea, que se piensa, se sueña, no son momentos individuales, no son casualidades del destino que 100, 200 o 1000 personas en un momento hayan pensado en alguna dirección. Al contrario, representan momentos históricos. Y eso que estamos viviendo hoy, ese maravilloso momento de la cultura, del pensamiento, de la ciencia, de la tecnología, lo que expresa que tenemos un país en marcha, que tenemos un país que va siendo cada vez más inclusivo, un país que es cada vez más libre. Y eso es lo que se expresa permanentemente en esta idea de recuperar, de recuperar libertades, recuperar derechos, recuperarnos a nosotros mismos como argentinos. Cuando hablamos de esto, hablamos de soberanía, y tenemos muy claro que esa soberanía que venimos peleando allá del 2013 en adelante, es la que hoy está en juego. Y por eso, muy brevemente para terminar, que tenga muy claro, que lo sepa muy bien, aquellos fondos buitre, algún juez que quiere terminar con la soberanía argentina, imponiendo una especie de colonialismo cultural, que va a fracasar, como va a fracasar cualquier empresa, cualquier monopolio, que crea que pueda seguir frenando la ley de los argentinos. Porque en Argentina, con Néstor, con Cristina, con el equipo y con el pueblo, estamos decididos a seguir para adelante, a hacer cumplir la ley, recuperando la soberanía y recuperando la identidad argentina por la que tanto peleamos, y hoy todos juntos estamos construyendo, con fuerza, con ganas, con coraje, el futuro es nuestro. Muchísimas gracias, compañeros. Fueron muy claras las palabras de la Presidenta. Esto es una política de Estado, no va a variar en lo más mínimo. Y como, tomando la voz un poco, sin fatal respeto al Vicepresidente, al Jefe de Gabinete, estoy seguro que vamos a seguir apoyando a la Presidenta. Las palabras de esa es no aflojar, y estoy convencido que todo su gabinete y muchos más de lo que muchos dicen que no somos, vamos a seguir apoyando a la Presidenta.